Un evento de tres días en el cual pudimos convocar a más de 200 personas de la república que vinieron a capacitarse en la cuestión de la salud ocupacional que viene siendo Cementos y pues nos fue muy bien, una de las cuestiones que es más importante y que es necesario que es la imagen de la ciudad donde estas personas, 200 que vinieron a los directivos de las diferentes cementeras más importantes como es Cruz Azul, Apasca, Cementos de México y otras infinidades, bueno, pudieron constatar realmente que Ciudad Juárez está abierta para poder darles el caluroso recibimiento y sobre todo que están preparados para manejar diferentes convenciones como es Turismo de Reuniones, es una de las cuestiones y la segunda también muy importante que nos apoyan con una derrama económica también a Ciudad Juárez. La derrama económica de los tres días y vamos multiplicando las noches cuartos que se tuvieron pues sí nos estamos pasando casi al millón de pesos por estos dos días que se llevó a cabo el evento más los eventos de alimentación que son de los hoteles más beneficiados, perdón, las beneficiadas son las cuestiones en la zona hotelera y los diferentes áreas de convenciones que son los que se benefician al llevar a cabo este tipo de eventos.